Toma mi corazón, te lo regalo No importa que desprecies mi pasión Pues yo sé que a la larga has de ser mía Ya que yo siempre he sido tu único amor Toma mi corazón, te lo regalo Y olvídate de todo lo que soy Solo recuerda que te quiero mucho Toma mi corazón, te lo regalo Toma mi corazón, te lo regalo Toma mi corazón, te lo regalo Y olvídate de todo lo que soy Solo recuerda que te quiero mucho Toma mi corazón, te lo regalo Toma mi corazón, te lo regalo